Muy buenas noches queridos amigos, una vez más podemos encontrarnos, soy su amigo el padre Edgar Camacho y es un gusto poder estar nuevamente en este programa, en una emisión más, les invito para que podamos hacer llegar este contenido a más personas, por favor compártelo y así también volvamos esos misioneros de las redes sociales y tu opinión, tus comentarios, tus puntos de vista son importantes, por favor no dejes de escribirlos, de mandarlos, pues sin más, por el momento vamos a dar inicio a este su programa. Muy buenas noches hermanos y comunidad de Lecán, el cielo ante nosotros, esperamos que hayan vivido y reflexionado al máximo el tema anterior, esta noche les vamos a tener muchas sorpresas más, pero antes de comenzar queremos que puedan compartir el enlace de este grupo para que más personas puedan disfrutar de este excelente contenido que tenemos preparado para cada uno de ustedes, así para que puedan conocer más del señor. Así es y ustedes se preguntarán quiénes somos nosotros y nosotros somos Lucas418 y tenemos el placer de trabajar en conjunto con la comunidad de Lecán y nuestros amigos de Santo Bungie para seguir expandiendo el evangelio. ¿Y más o menos cómo vamos a expandir el evangelio? Bueno, pues tenemos cada primer viernes del mes, ya saben, cada primer viernes del mes estaremos conectados para poder expandir el evangelio y acercarnos más a Dios a través de muchas formas y una de ellas o algunas de ellas son música, entrevistas, animación, testimonio, arte, reflexiones que estaremos tratando a lo largo de este mes. Y más o menos para nosotros tratar esto a lo largo del mes necesitamos conectarnos a un grupo privado que tienen nuestros amigos de Santo Bungie. ¿Cómo pueden asistir a este grupo privado? Bueno, es sencillo. Lo único que tienen que hacer es abrir una página de Facebook que hay, buscar Santo Bungie. Al entrar ahí solamente van a ver un botoncito azul que dice visitar al grupo y luego van a ver unirte al grupo. Al unirte al grupo podrás participar y recibir todas aquellas reflexiones que nos comparten nuestros amigos de Santo Bungie. Ahora sé porque llegaste a mi vida sin dudar porque encontrarte no fue de casualidad ahora sé ahora sé ahora sé porque moriste y te entregaste en una cruz porque veniste con tu muerte a darme luz ahora sé porque no hay nadie como tú Jesús que me ame y que me acepte igual que tú porque no hay nadie porque no hay nadie que en mi vida le haya dado un sentido una razón a mi corazón si Señor te doy gracias en esta tarde porque sabemos muy bien de antemano que tú has venido a nuestra vida en el momento más ideal en el momento justo en el momento más inesperado porque sabemos muy bien que tú eres así Jesús tú actúas en el momento que menos lo pensamos y por eso es que queremos darte gracias Señor porque ahora sabemos muy bien perfectamente bien porque todos esos momentos tan difíciles en nuestra vida porque todos esos momentos tan complicados de repente y sabemos que vienes a nuestra vida exactamente en el momento que necesitamos ser rescatados ahora sabemos perfectamente bien que no es nada absolutamente nada una coincidencia sino una diocidencia todo viene de ti ahora sé porque llegaste a mi vida sin dudar porque encontrarte no fue de casualidad ahora sé ahora sé ahora sé porque moriste y te entregaste en una cruz porque viniste con tu muerte a darme luz ahora sé porque no hay nadie como tú Jesús que me ame y que me acepte igual que tú porque no hay nadie que en mi vida le haya dado un sentido, una razón porque no hay nadie como tú Jesús que me ame y que me acepte igual que tú porque no hay nadie que en mi vida le haya dado un sentido, una razón a mi corazón a mi corazón poder estar con ustedes compartiendo este momento de reflexión este momento donde vamos a hablar precisamente de los regalos de lo alto mire que interesante porque esos regalos de lo alto precisamente muchas veces los reconocemos hasta que tenemos un encuentro con Dios y que en algún momento determinado nosotros los vivimos todos los días en nuestra vida pero no muchas veces nos damos cuenta de dónde provienen por eso es que en este día este tema se llama o este pequeño compartir se llama precisamente regalos de lo alto precisamente porque gracias a ellos podemos cumplir el sueño que Dios tiene con nosotros cuando nosotros nos damos cuenta que cuando nacemos empezamos a desarrollar ciertos carismas ciertos dones que Dios nos va regalando es ahí en ese preciso momento donde nosotros descubrimos precisamente el para qué han sido puestos en nuestras vidas pero no nos damos cuenta que realmente Dios ha puesto este don esta gracia este carisma precisamente para que ese carisma pueda contribuir escúchelo bien pueda contribuir hacer el sueño que Dios tiene hacia nosotros que se pueda cumplir el sueño que Dios tiene en nuestras vidas a través de este carisma así es que es muy importante mis queridos y amados amigos que nos demos cuenta qué tipo de carisma tenemos nosotros yo siempre he dicho que hay cuatro procesos para reconocer el carisma de Dios el primero es precisamente eso reconocer que Dios nos ha regalado un carisma aguas no es lo mismo aceptar que reconocer no tengo que reconocer que ese carisma me lo regaló Dios después por tanto aceptarlo el carisma es un cierto poder que Dios nos ha regalado cuando nos ocupamos el carisma que Dios nos ha regalado este don de lo alto entonces nos podemos dar cuenta que podemos hacer mucho bien aguas porque también puede ser mal ocupado pero sin embargo nos quedamos en el segundo punto el tercer punto es algo que tenemos que hacer todos desarrollarlo hacer que crezca como un niño que va creciendo darle su alimento que el niño vaya fortaleciendo sus huesos su piel su cerebro etcétera etcétera y vamos haciéndolo que empiece a caminar etcétera así es exactamente igual el carisma tenemos que desarrollarlo y el cuarto santificarlo esto que significa significa que lo debemos ocupar con esta gran sapiencia de que esto ha sido un regalo que Dios nos ha puesto en nuestras manos precisamente para que podamos cumplir el sueño que Dios tiene hacia nosotros esto es muy interesante porque si nosotros nos damos cuenta que Dios nos ha regalado este carisma de lo que usted tenga tenga entonces vamos todos los días a pedirle que nos dé la oportunidad de compartirlo no podemos quedarnos con él tenemos que compartirlo tenemos que darlo tenemos que pedirle a Dios que santifique nuestras vidas a través de este carisma también entonces es ahí cuando nosotros lo ponemos al servicio de los demás si nosotros nos damos cuenta que este carisma puede ayudar a otras personas pues tenemos que ocuparlo tenemos que ponerlo en práctica sale entonces es muy importante que usted y yo nos demos cuenta que el carisma es específicamente para cada uno podemos ser 100 músicos pero cada uno de esos 100 músicos tiene un carisma muy semejante pero cada quien tiene uno muy particular es como una huella de Dios en cada uno de nosotros así es que por favor tenga mucho cuidado de quedarse con este carisma lo tiene que compartir a donde sea con quien usted pueda ya sea con su familia con sus amigos con la comunidad con la iglesia pero tiene que compartir el carisma que usted tiene todos los días tenemos que pedir Espíritu Santo todos los días porque del Espíritu Santo emana la gracia emana la fuerza emana la sabiduría emana el consejo etcétera los siete dones del Espíritu Santo que nosotros ya conocemos bueno precisamente hay que pedir Espíritu Santo porque él es la fuente de él proviene todos estos carismas y me gustaría mucho que tanto ustedes como yo pudiéramos hacer esta pequeña reflexión de para qué soy bueno para qué me sirven estos carismas que Dios me ha regalado qué tipo de carisma tengo no se quede con la duda vaya experimentándolo seguramente en algún momento usted ha dicho ah soy muy buena para la cocina bueno pues entonces a lo mejor puede hacer un plato de más y ofrecérselo al vecino que tenemos a un lado a la vecina que a lo mejor perdió su trabajo no lo sé estos carismas son hechos precisamente en base a lo que la comunidad muchas veces necesita cuando Dios nos regala el carisma de la composición nos lo regala precisamente para que nosotros nos podamos llenar a través de la canción o el canto que hayamos compuesto pero que también al compartirlo Dios pueda hablar a través de este carisma entonces si nosotros nos damos cuenta que este carisma nos tiene que llevar a ser mejores cristianos mejores personas entonces vamos a trabajar mucho más en él así es que la invitación está hecha no pierdas esta oportunidad de manejar de acrecentar este carisma de ponerlo a la disposición de Dios porque a fin de cuentas en las manos de Dios acuérdese se multiplica lo que pongamos acuérdese de este milagro hermoso que Jesús mismo hizo ante sus discípulos ante toda esa gente que lo seguía esta multiplicación de los panes y de los peces por supuesto es increíble porque solamente había por ahí alguien que le había ofrecido unos panecillos y unos peces pero cuando llegaron a las manos de Jesús Jesús pudo multiplicarlo para toda la gente así es que pongamos todos los días en las manos de Jesús nuestro carisma nuestra vocación nuestro servicio entonces si nosotros sabemos muy bien que estos regalos de lo alto nos van a ser mejores personas entonces es momento de seguir en esta misma línea compartiéndolos disfrutándolos porque es increíble disfrutarlos de verdad mucha gente que tiene muchos carismas pero no los disfruta aprovechelo disfrútelo gócelo alegres en él porque no hay mejor cosa de un cristiano que estar feliz en lo que hace así es que si usted tiene algún carisma por ahí guardadito mire desempolvelo sacudalo y empiece nuevamente a ocuparlo porque mucha gente yo conozco mucha gente que ha dejado de predicar porque x o y circunstancias le pasó en su vida y desafortunadamente perdió escúchalo bien perdió la objetividad del por qué Dios le había regalado este gran carisma este gran don de la predicación de la oración de la visita a los enfermos etcétera y desafortunadamente lo deja de hacer sacudase el polvo sacudase el polvo y esta es una invitación a que si usted lo ha dejado de hacer hoy nuevamente tome ese carisma que Dios le ha depositado en sus manos y empiece de nuevo le recuerdo que un talento no es para que usted lo entierre en la tierra y ahí se quede necesitamos pedir Espíritu Santo para desempolvarlo que le parece si en este momento usted y yo pedimos la gracia del Espíritu Santo pedimos que ese Espíritu Santo venga a nuestras vidas nos transforme nos de la fuerza nos de la valentía de salir de ahí de donde nosotros nos hemos resguardado donde nosotros nos hemos echado la cobija para ya no seguir funcionando en la gracia de Dios hay un canto muy sencillo que se llama Ven Espíritu de Dios y que podemos cantarlo en este momento para poder precisamente pedir la gracia del Espíritu Santo y que esta gracia del Espíritu Santo nos lleve todos los días todos los días todos los días sin excepción a vivir en su gracia a pesar de las fuertes tormentas a pesar de los momentos difíciles que podamos levantar nuestras manos si usted y yo levantamos las manos en los momentos de batalla escúchelo bien si usted y yo levantamos los brazos en los momentos de batalla ya habremos ganado la batalla téngalo por seguro pidamos Espíritu Santo ven Espíritu de Dios ven Espíritu de Dios ven Espíritu de Dios Ven Espíritu de Dios Ven Señor, ven Ven y sáname Señor Ven y sáname Señor, díselo Ven y sáname Señor Ven y sáname Señor Ven Espíritu de Dios Lo que quieras pedirle en este momento El Espíritu Santo se hace presente Porque donde dos o más se oronen en mi nombre Dice la palabra, yo estaré en medio de ellos Y estoy seguro que tú y yo ya estamos orando Y que en este momento el Espíritu Santo se puede hacer presente Así es que pide el Espíritu Santo Para lo que necesites Si necesitas nuevamente retomar fuerzas para tu ministerio Para tu llamado, para tu vocación Para este hermoso regalo de lo alto Dile al Espíritu Santo, ven Ven Espíritu de Dios Ven Espíritu Santo, ven, díselo Ven Espíritu de Dios Ven Espíritu de Dios Ven Espíritu Santo, ven y abrázame Señor, díselo Ven y abrázame Señor, ven y abrázame Señor, díselo Ven y abrázame Señor, ven y abrázame Señor Ven Espíritu Santo, ven y abrázame Señor, tú puedas nuevamente recordarnos el para qué has puesto en nuestras manos este regalo de lo alto Para qué Señor, para qué Señor, con qué fin Así es que Espíritu Santo te pedimos que te manifiestes en nuestras vidas Ven y abrázanos, santifica nuestras vidas Dándonos la oportunidad Señor, sí de ocupar esta gracia que tú has mandado de lo alto Para poder santificar nuestras vidas Para poder ofrecérselo a las comunidades que mal no necesiten Ven Espíritu de Dios, ven Ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios Ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios Ven y abrázame Señor 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 Ven Espíritu de Dios Ven y abrázame Señor Bienvenidos amigos una vez más a nuestra reunión E.C.A.N. Estamos en un mes más y estamos hablando acerca del Espíritu Santo. Va a estar padrísimo este tema y pues los recibo con un gran abrazo. Una vez más les agradezco por estar aquí. Y vamos a platicar acerca de los regalos que vienen de lo alto. Es decir, aquellos regalos que vienen de parte de Dios. Si tú te pones a pensar, hay una cosa para la que tú eres bueno. Y no solamente una, sino que son varias. Hay cosas para las que eres bueno, ¿no? Y a lo mejor no se lo platicas a todo mundo, pero eres bueno en algo. Esto para lo que eres bueno es algo que viene directamente de Dios. No solamente tú tienes cosas que son buenas, sino que toda la gente tiene cualidades. Es capaz de hacer cosas muy buenas de una manera muy especial, muy única. Y esto significa que Dios nos ha dado estos regalos. Especialmente el Espíritu Santo, como ya lo vimos, que es el origen de todo esto, nos da un regalo. Estos regalos se llaman dones o don. Esto porque el don, lo que la palabra don significa, es un regalo que viene de alguien que está más arriba de ti, pero que gratuitamente quiere concederte este regalo. Eso es un don y eso es lo que Dios hace con nosotros. Nosotros no podemos hacer nada si es que Dios no lo ha puesto en nuestro corazón primero. Y es que hay veces en que uno está en su familia y su familia se dedica a todo esto, pero a mí no me interesa, ¿no? Como que me gusta más esto. No somos moldes exactos y no somos exactamente la repetición de lo que pudieron hacer bien nuestros papás o no, sino que cada quien somos únicos, somos especiales. Esto significa que para Dios tú tienes un lugar muy importante en la historia. Eres único en la historia. Nadie es como tú en la historia de la humanidad. Y en un mundo lleno ahora actualmente de gente que está diciendo que los humanos somos un virus, que somos lo peor que puede haber repasado al planeta, que los animales son más valiosos que nosotros, que ellos darían la vida por su perro y que incluso sacrificarían a personas por otros animales. Esta realidad que estamos viviendo debe ser contrastada con lo que tú puedes hacer con el mundo, con lo que Dios nos dice cada día al hacernos buenos en algo. Tú eres valioso, eres importante para todo el mundo, para la historia. Dios nos ha dado regalos especiales. Y de estos regalos hay regalos que son únicos para ti, o sea, nadie más los tiene. Y hay regalos que son para todos, como los siete dones del Espíritu Santo, que vamos a estar profundizando durante este mes. Vamos a estarlos viendo a todos, vamos a conocerlos, vamos a tratar de aprenderlos y vamos a hacer todo lo posible porque podamos vivirlos. Al mismo tiempo te hablaba de que todos nosotros somos importantes, podemos hacer la diferencia. Tú puedes hacer la diferencia en aquello que haces. Si es que mira, yo no puedo hacer lo que tú haces y tú no puedes hacer lo que otras personas hacen a tu alrededor. Eres único, eres especial y todos ellos también pueden aportar a la vida de los demás de una manera especial y única. Y tú puedes hacer la vida de los demás una cosa especial y diferente a través de tus dones. Sonriendo a los demás, haciendo bien el trabajo que haces, dándote a los demás en aquello que haces bien, que te gusta hacer, que te apasiona hacer porque Dios te lo ha concedido. Podemos transformar al mundo y muchas veces, lamentablemente, desperdiciamos estos dones. Los hacemos a un lado, preferimos dedicarnos a otras cosas antes que desarrollar aquello que Dios nos ha dado, aquello para lo que nos ha hecho buenos. Y desaprovechamos el tiempo, desaprovechamos un montón de cosas, sobre todo últimamente que se habla mucho de procrastinación y ya sabes. Desaprovechamos todos estos dones que Dios nos ha dado. Entonces, lo que vamos a hacer también durante este mes, es que vamos a tratar de sacarle el máximo provecho a aquello que Dios nos ha dado para hacer un mundo mejor, un mundo diferente. Nosotros somos quienes tenemos que ser la diferencia delante de este mundo que nos enseña cosas difíciles, tristes, que nos dice que ya no hay esperanza, que el tiempo se acabó, que el clima está mal, que todo es pésimo, todos son peleas, todos son conflictos y nosotros podemos ser la diferencia para que dentro de esos conflictos sigamos siendo lo que Jesús nos pidió ser, luz y sal, gracias a la acción del Espíritu Santo, porque quien nos ha dado estos dones, quien te dio la vida, como ya vimos, quien está ahí contigo siempre, es el Espíritu Santo. Durante este mes vamos a profundizar en estos dones, agradecer a Dios por estos dones, al Espíritu Santo, hablar más con Él y a tratar de hacer todo lo posible por aprovecharlos. Así que que el Espíritu Santo nos bendiga en este mes, nos vamos a estar viendo diario y espero con todo mi corazón, así como sé que también ustedes lo esperan, que podamos cumplir con aquello con lo que Dios nos ha pedido cumplir, aquello con lo que Él soñó desde hace muchísimo tiempo, porque tú eres una pieza clave, eres único y eres especial. Hola queridos amigos, bienvenidos una vez más a Platícame de Él, estamos muy contentos de una vez más estar juntos y poder entrar a sus hogares a través de sus dispositivos, hoy estamos muy contentos. Quiero que reciban con un fuerte aplauso virtual a Paulina Rojas. ¡Qué emoción, Pau! ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Muy bendecida, muy contenta y muy feliz de poder compartir contigo, con ustedes, este espacio en medio de la virtualidad aún, pero bueno, es una bendición que exista de una u otra forma. ¿Cómo es para ti, o sea, el definir cuál es el don del Espíritu Santo que sientes que es como, de cierta forma, tu favorito, o sea, como el que más te gusta, el que más saboreas, el que más has disfrutado toda tu vida, porque estos dones llegan a nosotros exactamente como regalos, ¿no? Son un regalo. Entonces, llegan, Dios nos los da y cada quien tiene una personalidad diferente por la historia distinta que cada quien tiene, y entonces, ¿cuál podría ser el don que más, el que más siempre ha sido como especial para ti? El don del Espíritu Santo que más así, conforme ha cambiado todos los cambios que has tenido en tu vida, ¿no? Y ¿cuál podría ser el que más le pides a Dios? Son estos dos, todo este contexto para, ¿cuál es tu favorito? O sea, como el que más quieres, el que más te ha ido así en toda la historia, y ¿cuál sería el que más le pedirías a Dios? Oh, bueno, si nos limitamos solo a los siete dones, imagínate, porque partiendo por la vida, que ya es un don de Dios, dones, de los siete dones del Espíritu, yo creo que el don de consejo. Creo que en el momento en que nosotros acogemos, ¿no? y albergamos el Espíritu en nuestro corazón, Él nos empieza a hacer muy sensibles a su voz y a orientar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos y también nuestras intenciones según el corazón de Dios. Entonces, creo que para mí el don de consejo es aquel que nos ayuda a discernir nuestro camino, ¿no? Y nuestras opciones de vida. Y eso es una cosa que hacemos todos los días, cotidianamente, todos los días en distintas cosas en las cuales nos movemos. Entonces, creo que es un don que aprecio mucho y que sí le pido a Dios como con cierta frecuencia. Tener esa capacidad de discernir, de aprender a distinguir la voz de Dios y aprender a saber para dónde ir. Porque estamos todos los días tomando decisiones, desde lo más pequeño y simple hasta lo más importante. Entonces, creo que eso marca cosas muy trascendentales en la vida y para mí son muy importantes. ¡Qué hermoso! ¿Sabes por qué me gustó más tu respuesta? Es que yo tengo una especie de afección especial a aquello que va en contra de lo que podría ser egoísta, ¿no? Y digo, todo lo que tiene que ver con Dios está saliendo del egoísmo. Siempre es salir de ti, ¿no? Dar de ti. Y este que tú estás diciendo es, te lo expreso porque es algo personal. O sea, denota que te gusta salir de ti y estar con los demás. Y es algo que todos también debemos hacerlo porque eso es lo que nos hace felices, ¿no? Al final de cuentas. Salir de nosotros, encontrarnos con el otro, sea el otro con mayúscula que es Dios y el otro con minúscula que es cualquiera de los seres humanos, salir y encontrarnos hace que seamos más felices nosotros. Y eso por eso es un don de Dios, ¿no? Es un regalo. La felicidad también es un regalo. Y, bueno, pero llega un momento en el que uno también tiene que reconocer, reconocerse a sí mismo y hablar de sí mismo como sí mismo. Durante toda tu vida te has dado cuenta de que Dios te ha llamado algo. Todos nos hemos dado cuenta, ¿no? Y entonces has identificado qué es lo que Dios quiere de ti y cuáles son las cosas para las que te ha hecho bueno. Entonces, yo quiero que tú nos digas, este, con total sinceridad, con total libertad, este, ¿en qué crees que tú eres muy buena porque Dios te lo ha dado? Porque con esto lo que queremos es que también los chicos sean capaces de reconocer que también son buenos en algo, ¿no? Y también eso es la humildad, o sea, reconocer. Tengo esto, sí porque Dios me lo ha dado, pero sí soy bueno en esto, ¿no? O sea, Dios me ha dado este don, puedo aportar esto al mundo, puedo hacerlo, pero el primer paso para transformar, ¿no? La realidad con nuestros dones es reconocerlo, ¿no? Entonces, ¿tú en qué crees que eres muy buena y que dices, no, esto, este, ha venido de Dios, a lo mejor desde siempre, ¿no? Fíjate que no lo sabía hasta que vi que Dios me llamaba para esto y me di cuenta que yo era buena en esto. ¿Tú para qué crees que eres buena? Mira, yo creo que Dios no pone algo absolutamente desarrollado en nadie. Yo creo que aprendemos a descubrir ciertas cosas y en la medida en que las desarrollamos, las vamos saboreando y vamos dándonos cuenta cuando realmente podemos tener una habilidad para ciertas cosas. Yo particularmente amo todo lo que tiene que ver con las manos, todo lo que tiene que ver con crear cosas. Se me da mucho la habilidad de hacer cosas con las manos, tanto lo cotidiano, sencillo, que tiene que ver con los quehaceres comunes y corrientes de la casa, como cocinar, que lo hago bien, debo decirlo. Me gusta, además lo disfruto, cocinar, planchar, limpiar. Me gusta tener siempre todo limpio, organizado y la verdad que creo que el mantener ordenado, limpio y todo eso de una u otra forma es un don. Pero la capacidad de crear con las manos en cuanto a lo artístico, todo lo que tiene que ver con pinturas, manualidades, costuras, tejidos y todas estas cosas, amo hacerlo, lo disfruto muchísimo. Pero mira que de un tiempo hasta acá también he descubierto que esa habilidad de poder hacer esas cosas con las manos, es que no me lo puedo guardar. Yo siento que es como, bueno, esto lo disfruto, lo hago, pero qué lindo poder compartirlo. Entonces he descubierto de un tiempo acá que tengo la habilidad de poder, por ejemplo, tejer y hacer cosas de tejidos, de crochet y todas estas cosas. Y me he puesto a hacer, por ejemplo, figuritas religiosas y todas estas cosas. Y ha sido una locura. Aquí traje como cinco o seis aquí a Estados Unidos porque me los habían encargado y no te puedes imaginar, ay, ¿dónde están? ¿Cómo los haces? ¿Dónde los haces? Yo quiero, yo quiero, yo no. Esto fue una cosa. Entonces, digamos que un poco eso como que no tiene, que no es una cosa que se va a proyectar mi vida a futuro a través de eso, no. Pero es algo muy simple que disfruto de hacer y que siento que ha trascendido un poquito. Pero claramente la música, la música para mí es una habilidad, es un don y que me ha permitido convertirme en un puente. Y eso me gusta, me gusta porque no es solo el que tú disfrutes tu instrumento o que puede ser la voz o también un instrumento musical y que te lo guardes para ti. Hay personas que tocan, que cantan muy bonito y que dicen, no, pero yo lo hago como un hobby y me lo guardo para mí. Pero que aún no han experimentado la belleza que hay en poder compartir y transmitir porque siento que es una manera, es un lenguaje para mí. Entonces, creo que descubrir eso como un don de Dios, porque si bien es un don de Dios que pone en ti ciertas habilidades, pues está en ti también desarrollarlas, ¿no? Y acrecentarlas y que las vayas perfeccionando, limando, puliendo de manera que cada vez sea mucho mejor. Pero sí, creo que podría diferenciar tal vez estas dos cosas que me gustan mucho, que si bien una puede ser un poquito como más mía, pero la música sí definitivamente es un don de Dios que me ha regalado. Y bueno, de mi parte la respuesta es pues trabajarla, ¿no? Y servir con ella. Me parece estupendo. Se supone que se llaman amigurumis, ¿no? O algo así los... Oh, sí, oh, sí, amigurumis, exactamente, los amigurumis. Vamos a hacerle la propaganda a la gente. Bruno, se lo piden a Pau, amigurumis, de quien quieran. Muy trastosa. Yo sí los he visto, ¿eh? Desde que te estabas diciendo he visto las fotos de estos. Me encanta, me relaja, lo disfruto, veo mucha belleza ahí, mucha ternura y creo que es bonito poder describir, no perderle esa capacidad de asombrarse también como de esas cosas de niños, porque son muñequitos, no es una cosa muy elaborada, son muñequitos, pero qué bonitos poder también descubrir, pues, hay Dios ahí, ¿no? Ay, sí, definitivamente. Y es una cosa bellísima, ¿eh? O sea, exactamente, la inocencia del niño, de ver las cosas bonitas. Hay una frase que me gusta mucho y que he estado últimamente repitiendo, pero dice que el asombro nos conecta con la realidad. Y entonces, asombrarnos incluso con estas cosas hace que nosotros podamos reconocer la vida en la que estamos y qué hacemos, ¿no? Bueno, mira, esto de los dones, que, como dices, también son muy particulares, ¿no? O sea, hay dones que son como generales, como que todos los tenemos, como los siete dones, por ejemplo, del Espíritu Santo, que son para todos, ¿no? Y hay dones que son muy particulares, o sea, Dios concede cosas específicas para cada quien, ¿no? Tú eres bueno en esto, tú haces esto bien, tú puedes decir estas cosas, tú las comprendes así, tu experiencia te ayuda con esto, todo es obra de Dios, todo, definitivamente. Y eso es algo que estuvimos viendo en este mes pasado. Todo es parte de Dios, sobre todo del Espíritu Santo, Él como origen. Eso fue lo que estuvimos viendo ahorita en el mes pasado, pero bueno, lo estamos reafirmando ahora. Y según tú, ¿verdad?, basándote en esta experiencia, en ver los dones de un montón de gente que has tenido la oportunidad de conocer, mucha gente en muchos lugares, ¿cómo es que se transforma el mundo entero de persona a persona? Sí, según tú, en tu experiencia, o sea, a lo mejor con estos detalles, a lo mejor con hablarle así a tu familia, o sea, es las cosas sencillas que hacen que uno pueda transformar el mundo encontrándose con una persona, ¿no? Mira, yo creo que está en nosotros, todos los seres humanos, esa capacidad de relacionarnos unos con otros. Yo creo que Dios nos hizo para estar siempre en comunidad, no solos, y en la cotidianidad y en las cosas más simples y sencillas, en donde cualquiera se puede identificar aún no siendo creyente, si lo haces de forma extraordinaria. Y yo creo que eso es ser de una u otra forma también santos, ¿no? Santo traduce ser distinto. Y ser distinto para nosotros como cristianos es ser distinto en el amor. Entonces, en esas pequeñas cosas que tú haces, que pueden marcar una diferencia, ¿cuánto amor le pones? No necesita ser algo como sobrenatural, pero sí extraordinario en la medida que le ponemos amor. Y creo que lo que hacemos y cómo vivimos puede ser para muchos el evangelio único que van a leer. Entonces, yo creo que realmente somos, la pregunta es como, ¿realmente somos buena nueva, no? Que puede iluminar lo ordinario, lo cotidiano, y creo que más allá de la popularidad, los duro, los dais, etcétera, todas estas cosas que hoy mueven al mundo. Yo creo que hoy transforma más la vida de alguien, ¿no? El contacto, la cercanía, aún en medio de la diferencia, mucho más que aquello que nos hace brillar. Creo que, por eso creo tanto en el contacto y en la importancia de la relación, de persona a persona, porque yo personalmente no soy muy de, por ejemplo, de eventos masivos, porque creo en los procesos. Entonces, es muy difícil, por ejemplo, generar procesos de acompañamiento, de algo más allá, por ejemplo, a través de un evento masivo, donde fueron 5.000, 10.000, 20.000 personas que se les movió todo, y tú dices, guau, se me movió todas las emociones, los sentimientos, ¿y qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué hago con todo eso que se me movió? Entonces, por eso creo que la importancia del persona a persona, del contacto, de la vida comunitaria incluso, o de las pequeñas comunidades chiquiticas, en donde es más fácil, como quien dice, ir pelando la cebollita, ¿no? Y irnos como conociendo más y haciendo esos procesos que nos movieron en algún momento, puede ser, en un evento grande o masivo, y que si bien fue bonito, fue maravilloso, lo vivimos con todo, pero nos hace falta como ese... Y ahora, ¿quién me explica, no? Como Pablo con el eunuco. Es como, y bueno, ¿y quién me explica esto que yo sentí, esto que yo viví? Entonces, yo creo mucho en la importancia de las, tal vez, actividades o eventos pequeñitos, en donde puedan haber procesos de continuación de eso, de retroalimentación, etc. Y, bueno, eso también aplica para la vida cotidiana, la importancia de la relación y del contacto del in uno a uno, para hacerlo más cercano, también más creíble de una u otra forma. Me parece perfecto. Y ahora, la última pregunta, pero no es la última que vamos a decir. Voy a pedirte dos tips. El primero es un tip para aprovechar los dones que tenemos, y el otro tip que a lo mejor te has puesto en práctica y todo es ¿cómo evitar el desaprovechar los dones que Dios nos da? No sé, yo creo que eso se responde como en dos... Sí, como en dos líneas para mí. Y es que yo creo que nosotros, como esos dones, esos talentos, esas habilidades, por decirlo de una u otra forma, lo aprovechamos pese a la medida primero que reconocemos que lo tenemos. Nosotros normalmente tendemos a que si nos preguntan, haga una lista de las cosas buenas que tienes y una lista de las cosas malas. Siempre la mala es la más larga. Y nos damos muy duro con eso. Y entonces creo que es importante eso. Primero, reconocer que lo tenemos. No hay alguien que pueda decir, no, yo no lo merezco porque es que viene de Dios y para Dios no hay diferencia. Entonces simplemente te lo da porque él no puede hacer otra cosa que quedarse. Entonces, que somos hábiles para desarrollarlo, bueno, eso está en nosotros también, ¿no? Y sobre todo no negarlo, negar que lo tienes. No es como, no, pero yo como que no, eso es como para otros, yo como que no nací para eso, porque además eso también viene muy de las mil cosas que hemos escuchado a lo largo de nuestra formación, de nuestra historia, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, el primer paso para ponerlo al servicio de los otros es como eso, dejarnos también abrazar por las palabras buenas que nos ayudan a reconocer lo mucho que hay de Dios en cada uno de nosotros en medio de tantos nos, de tantas críticas, ¿no? De no lo haces bien, no te quedó bien, no debiste hacer, etcétera. Sino valorar también los pequeños esfuerzos, tanto los nuestros como los de los demás. Entonces, digamos que un poco como del reconocimiento. Ahora, como en acciones concretas, yo creo que el uso del tiempo es clave. Absolutamente. Hoy en medio de tantas distracciones, de estos aparatos, que lo tenemos como una extensión de la mano, ¿no? Ya todo el día estamos pegados a estos aparatos, que ya se nos ha olvidado que existen los libros, que existen los parques donde salir a caminar, que existen incluso hasta las personas que están alrededor de nuestra casa. Entonces, en medio de tantas distracciones y cosas que nos ocupan, ¿no? Dedicar tiempo a orar para discernir, para afinar los sentidos completamente, no solo el área espiritual, sino todo lo que nosotros somos de manera integral para poder ver a Dios ahí. Porque yo sí estoy convencida de que Dios no nos habla solamente cuando estamos en el templo o en una adoración al santísimo. Dios nos habla en acciones concretas, incluso a través de personas todos los días. Entonces, y afinar nuestros sentidos para poder percibir eso y ver el mover de Dios y no llenarnos de tanta basura. Yo creo que hoy, tristemente, nuestro corazón, nuestra mente está llena como de pequeños bolsillitos, de cajoncitos, donde metemos mucha basura, mucha basura. Y es muy difícil discernir. Es como cuando tú estás buscando algo importante en un cuarto lleno de cosas. Eso te lleva tiempo inútil y pasa exactamente con nosotros. Entonces, yo creo que una de las cosas a las que yo le apuesto mucho en cuanto a desarrollar los dones que Dios nos ha dado es el tiempo, el uso del tiempo. Porque definitivamente eso de yo no tengo tiempo, no sé, yo personalmente creo que uno se hace el tiempo. Uno se quiere organizar su tiempo en la medida que sabe a qué decirle que sí y a qué decirle que no. Pero, ¿ya? ¿Es todo? No, sí. Entonces, ya saben, chicos. Aprovechar el tiempo y sacar la basura. Exactamente. Digo, entonces es el contrario. Así. No, pero esto está muy bien. O sea, yo pienso igual que tú. El tiempo bien aprovechado es súper fructífero. Mucho. O sea, uno ni se imagina lo mucho que puede hacer cuando aprovecha bien el tiempo. Y, bueno, ahora sí, Pau. Hemos llegado al final de esta entrevista. Te agradecemos mucho tu presencia aquí. Y yo no sé si quisieras decirle algo a los chicos que nos están viendo aquí en pantalla. Y también platicarnos de tu música, dónde podemos encontrarte, tus plataformas digitales. Todo lo que tú quieras platicarnos, el momento es tuyo, tuyo y de los chicos. Bueno, no, mira, yo creo que este ha sido un tiempo muy interesante para muchos jóvenes. Yo creo que ha sido también la oportunidad de explorar nuevos métodos, como decía el Papa, nuevas formas, nuevos métodos de construir, de expandir, de extender el reino a través de la virtualidad, que yo creo que sí tiene cosas buenas si las hemos sabido aprovechar. Y en eso que los jóvenes, sobre todo los más jovencitos, son mucho más hábiles. Y yo creo que eso ha sido una ventana que se ha abierto, que se ha aprovechado muy bien y ha dado la posibilidad de los jóvenes de explorar formas nuevas de llevar el Evangelio. Y yo realmente a eso le saco el sombrero a todos los que son tan hábiles. Cuando empezó todo esto, todos éramos tan torpes en el manejo de todas estas cosas. Y yo recuerdo a mi hija, por ejemplo, pensando en muchachitos de 13 años, de 12, de 15, de 16. Que va, eso es, ti, 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 esto es así, sí, sí, esto es así, 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 así. Se pone aquí, le pones así, le pones el color y uno queda... Y yo, ¿cómo lo hizo? Y yo digo, wow. Y así también muchos jóvenes, muchos jóvenes que se han dedicado a evangelizar de esta manera en este tiempo. Y es una maravilla. A mí, yo realmente me parece que eso es rescatable, independientemente del tiempo que esto lleva, estar conectado tanto, tanto, ¿no? Pero creo que se puede sacar cosas muy buenas de eso. Yo creo que todo suma, ¿no? Para bien, como dice la palabra, de los que le aman. Y yo creo que no puedo poner en duda el amor y las buenas intenciones que hay detrás de muchos jóvenes que han hecho un esfuerzo por llevar a través de las redes una buena noticia en este tiempo. Ahora, ojalá también detrás de todo esto haya todo un aprendizaje, ¿no? Porque hay que salir de aquí. No podemos quedarnos pescando, pues, en la pecera porque es muy fácil, porque es nuestra zona de confort, sino que hay que salir. Y ojalá todo eso que hemos aprendido y que hemos llenado nuestra mochilita, ¿no?, de muchas cosas, la idea es ojalá sacarlo también. Y aprovechar luego el tiempo presencial, porque no es la idea encerrarnos y estar un poco tanto tiempo ya acostumbrados a estar muy guardados. Nos priva también de muchas habilidades sociales y esa no es la idea. En el Evangelio no se puede, no se puede. Se necesita estar en contacto. Y por otro lado, bueno, yo no soy la cantante católica. Yo soy una misionera. Yo soy una misionera dedicada a tiempo completo ya desde hace 28 años. Y creo que todavía me falta mucho por aprender, pero bueno, hay algunas cosas que Dios nos ha regalado a lo largo de estos años. Canciones, experiencias en cada una de ellas. Y bueno, cada una de esas canciones están en todas las plataformas digitales de donde puedan escucharnos, en YouTube, en algunos videos, etc. Y también pues ahí compartiendo la vida a través de Facebook, de Instagram, en Twitter, que también me encanta. Y bueno, pues ahí estamos. Y siempre dispuesta cuando alguien quiera escribirnos y tenga dudas o quiera compartir, comentar. Ahí estoy muy dispuesta. Perfecto. Entonces, ya saben ustedes, aquí van a estar saliendo de todas formas las redes de Paulina para que ustedes lo vayan checando. Y pues ya nada más quiero darles las gracias a ustedes por haber estado aquí, a cada uno de ustedes por haberse unido con nosotros. Y pues a ti, Pau, muchas gracias también. Podemos conocernos virtualmente. Un abrazo a ti, a tu familia. Y pues bueno, gracias a todos ustedes por haber venido. Nos vemos muy pronto. ¡Adiós! Adorado, mis manos levantaré. Yo quiero darte a ti, honra y honor, por siempre te adoraré. ¿Qué aprendimos hoy? Dios nos ha hecho buenos en muchas cosas. Es el momento de aceptarlas, de felicitarnos y de reconocer todo en lo que debemos seguir mejorando, para que cada día de esta vida siga siendo feliz, aun en las dificultades, el cansancio y el descanso. Que seamos plenamente felices porque hemos compartido lo que somos, así como Jesús compartió todo de sí. Amigos, hemos llegado al final de este programa. Muchas gracias por tu presencia. Bendito sea Dios que nos ha permitido encontrarnos. Y pido a Dios que siga bendiciendo esta obra y también a todos ustedes en casa. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Estén muy bien. Estén muy bien. Estén muy bien. Estén muy bien.